¿Qué es el documento de la tecnología? Las voluntades de las entidades vinculadas se enmarcan en el desarrollo de los objetivos específicos estipulados en el pacto por el teletrabajo. Uno de nuestros enfoques principales son las empresas que se dedican a teletrabajo porque ellos tienen la necesidad de trabajar de una manera remota pero segura, controlando muy bien los costos, la seguridad en la información. Entonces nosotros nos aseguramos de que esos empleadores, esas personas remotas tengan la misma experiencia si están en su casa o si están en la oficina, pueden llegar a cualquier punto a trabajar como si fuera su mismo escritorio viviendo la misma experiencia.